¿Qué onda chavos de Monster? Saludos, yo soy Carlos Les hago esta video respuesta rápido porque la verdad no Como Karen, la pinche luz, pero bueno, si no la pongo no me ven La cosa es que ya, ahorita vi el mensaje de Orlando aquí por el celular y la neta me dio hueva Teclear todo el pedo, la cosa es así Ese viaje no conozco quien lo haya hecho antes No sé quien lo haya hecho, pero lo trasé por Gogomap, viendo por las imágenes de Gogomap Lo vi y se me hizo interesante porque trae dunas y muchas cosas Entonces, pues bueno, estaría suave hacer una expedición Tendría que hacer una expedición, algo bien organizado Los que vayan a llevar sus muebles, que vayan en las mejores condiciones posibles Incluso, tendríamos que llevar, o la gente que vaya tendría que llevar refacciones Casi casi una refaccionaria en todas las Cherokees Por ejemplo, yo me puedo llevar un crank sensor que tengo ahí de refacción Un alternador, la marcha, bueno la marcha ya se la vendí al Kim Cosillas, una bobina eléctrica, cosas, cosas que sabemos que de un momento a otro pueden fallar Y la neta si está cabrón, o sea, te quedas en medio de chingo de kilómetros bien lejos Y te carga el payaso, está cabrón Con una parte de esas, ¿no? Igual, o sea, igual la cosa es todo el mundo regresar Ahora, me cuentan que ese trayecto era la antigua ruta de Casas Grandes a Ciudad Juárez Por un lado de las vías férreas, las vías del ferrocarril Y la gente que iba ya por los años 30, iban en carritos de esos carcachitas model Ford, modelo T Y que tenían que transitar en la noche porque como tenían que pasar un pedazo de duna Este, la de la noche, la duna estaba más compactada y era más fácil de, pues de atravesarla, ¿no? De tener tracción Entonces se me hace una bonita aventura, se me hace un bonito trayecto para conocer estos lugares Que, pues la verdad yo no, ni cuenta que había algo por allá Pero según he visto fotos de una iglesia del siglo pasado Eh, varias estaciones de tren viejas Yo creo que están muy bien conservadas por que no hay, no ha habido mucha, mucha malandrada, mucha gente En fin, no se ve muy transitado por ahí el lugar Pero si quieren hacer la, si quieren hacer el trayecto Pues pónganse de acuerdo, eso yo creo Estrellas va a planearlo para allá que entre el calorcito y se vaya Se vayan estos climas feos Porque imagínate, no va a haber chance ni de hacer acampado Vamos a estar todos congelados ahí a la chingada Pero bueno, eso es como se los platico Eh, a ver si lo, si lo, se lo adaptan Y pues la gente que quiera ir con, con su 4x4 Sea allí, pues no sea allí Pues vámonos, arre, para Loma Ahí está planteado No puedo poner ahorita el mapa Pero si es un buen cacho Y si sería alguien, alguien Pues la neta yo no, no sé Alguien que pudiera liderear bien ese recorrido Llevar orden, llevar Vamos a cotorrearla, no Pero tampoco vamos a que písale cabrón Québrale los pinches fierros Pues no Eh, vamos a pasarlo suave Y este, a conocer más el lugar Un recorrido por la vereda Una, no, tampoco un, un trail floral, verdad Pues no vas a ir aburriendo Pero me imagino que si va a haber lugares interesantes Por, por este, por ver a lo largo del camino ese Órale, pasenla suave pues Chido Juan, la vemos